Y Eli, tú nos hablas de qué está pasando con el exgobernador Javier Corral. Nuevamente, pues hay que hablar de él precisamente. Adelante. Exacto, Diana. Fue en la capital de nuestro estado en donde el exgobernador Javier Corral, jurado, pretendía inaugurar su librería de manera oficial, pero estaban en el evento cuando de pronto llegaron inspectores de gobernación municipal para clausurar el establecimiento. Expusieron que este lugar carece de permisos y pasaron a colocar varios sellos de clausura en la fachada. La esposa del exgobernador señaló que, igual que el resto de asistentes, señalaron que estuvo bastante complicado y que esto, más que ser una revisión que tenía falta de documentos, pues es un acto de revanchismo político. Además de esto, también el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, mencionó que efectivamente el exgobernador desconocía de estos documentos que debía de tener esta librería y es por esto que llegan hasta este lugar y clausuran antes de que se haga la apertura oficial. Pero vamos a escucharlo comentado. ¿Qué tipo de acciones por parte de Gobernación Municipal, de la Subdirección de Gobernación Municipal? No se trata de encargos especiales, simplemente es un trabajo cotidiano y lo que parece extraño, pues es que un exgobernador no conozca que tiene que cumplir con la ley y los reglamentos municipales para operar un negocio. A mí me parece incluso un poco jocoso el tema de que un exgobernador no sepa que tiene que cumplir y obtener la licencia de funcionamiento para operar un local. ...comerciales del centro, seis de ellos, de la calle Cuarta y Trías, fueron clausurados por inspectores de la Subdirección de Gobernación bajo el argumento de que tampoco contaban con la licencia de funcionamiento que expide el gobierno municipal en un operativo que se realizó durante la medianoche. Además de esto, también se informó que hay notificaciones colocadas en cada uno de estos locales, por lo que se dijo, no solamente fue la librería del exgobernador, sino todo el complejo que está en el lugar. Bueno, pues finalmente, bastante trabajadores que andan allá en la zona centro de la capital del estado. Muchas gracias, Elizabeth, por el reporte. Vámonos a nuestra siguiente pausa. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través.